Se declaró en conflicto la semana pasada en reclamo de mejores salarios, de mayor presupuesto para el Ministerio Público, y también en contra de la inhibición para ciertos fiscales de ejercer como abogados una vez que dejan su cargo. Así que para ampliar toda esta información recibimos ahora en nuestra mesa a William Rosa, presidente de la Asociación de Fiscales. Muchas gracias por acompañarnos. Buen día. Buenos días, Juan. Buen día. Bienvenido. Bienvenido. Bueno, empecemos por conocer cómo se llegó a esta declaración de conflicto que tiene fecha de firma el 4 de octubre. Bien, una precisión antes que nada es respecto de esto que usted decía en cuanto a que nosotros reclamamos mejoras salariales y cuestiones en cuanto a lo salarial. Lo único que se está reclamando por parte de la Asociación de Fiscales porque es algo que nuestros socios nos plantean muchísimo, que somos un gremio que reclamamos muchos recursos para la institución, pero como gremio de trabajadores no reclama tanto en cuanto a mejoras salariales o mejoras en las condiciones de trabajo. Las cuestiones salariales que estamos reclamando es simplemente la equiparación entre adjuntos y adcriptos, o sea, la primacía de la realidad, que se contemple lo que sucede en la realidad. Y por otro lado, una situación que el mismo Parlamento contempló el año pasado, que fue un aumento hacia los jueces del Poder Judicial, y siendo que los jueces y los fiscales están equiparados en sus salarios, el legislativo no lo previó para los fiscales. Lo advertimos eso, este año fuimos al Parlamento a decirle esto pasó, los parlamentarios lo reconocieron, sobre todo los parlamentarios oficialistas, lo reconocieron que habían padecido ese error, que habían cometido ese error, pero no lo solucionaron. Entonces cuando usted ve que algo que tienen que solucionarlo, que reconocen que deben solucionarlo, no lo solucionan, y mantienen una inequidad entre salarios equiparados, y por otro lado, en cinco días, yo creo que este artículo de la inhibición debe ser un récord en lo normativo de nuestro país, en que se propone un artículo, se discute, si se podría llamar discusión a eso, y se aprueba en cinco días. Entonces, cuando usted pone estas dos últimas cuestiones en consonancia, hace el estado de situación que amerita la reacción por parte del gremio de fiscales. Nosotros estamos en una carrera contrarreloj en cuanto a la aprobación de la ley de rendición de cuentas, que está ahora en la Cámara de Diputados como última instancia, y tenemos un plazo que es hasta el 2026, que si no se prevén recursos para la Fiscalía ahora, hasta el 2026 no van a existir más recursos. Después vemos todos los días que desde el sistema político se dice lo que demora la Fiscalía en tramitar las causas, las deficiencias que hay en la Fiscalía. ¿Por qué el sistema político entonces a la hora de tener las respuestas que debe darlas, en seis años nunca se contemplará? Y para ubicarnos dentro de este reclamo salarial, ¿cuál es la diferencia actual entre el sueldo del adjunto y el del adjunto? La diferencia entre un sueldo de adjunto y de adjunto es del 20%, y la diferencia que va a existir entre los sueldos de los jueces y de los fiscales va a ser de aproximadamente el 5%. ¿Qué problema el de los enganches, no? Sobre todo en el sistema de justicia, que hay varios que están atados. Recordemos en el gobierno de Mujica todo el problema que hubo cuando se les subió los salarios, no me acuerdo si fue a los ministros o a los secretarios, ahí estaba, que enganchaba todo el poder judicial, y ahí dio lugar a reclamaciones, a reclamos, en muchos casos hubo acuerdo. No sé si esta situación que están denunciando ustedes, en caso de que no sea contemplada en esta asignación de recursos, puede dar lugar a demandas de parte de ustedes. Y obviamente que va a dar lugar a demandas porque el día primero de enero del año 2024 yo voy a imprimir un sueldo de un juez que está equiparado a mi categoría, y voy a imprimir mi sueldo y le voy a ir a decir al fiscal de corte, señor fiscal de corte, usted me debe este porcentaje porque es lo que corresponde a mi salario, y el fiscal de corte que va a decir, discúlpeme, a mí no me dieron los rubros para pagarle eso, y eso va a meritar que lo reclamemos en vía judicial. Lo sabe perfectamente el sistema político y se lo reconoció al fiscal de corte en versión taquigráfica. Entonces, ese es el incordio que nos genera, que reconociéndolo no lo solucionan. ¿Por qué es que no le solucionan esta cuestión tan lineal a la fiscalía y se apresuran tanto en poner este artículo de la inhibición? Hay claramente entonces un acoso, un hostigamiento hacia la fiscalía manifestado en infinidades de ejemplos a lo largo de estos años, sobre todo a partir del nuevo código, que es lo que hace esta reacción, que amerita esta reacción de la asociación de fiscales. Pero se me ocurre una explicación que no necesariamente va por el lado, y muy sencilla, media obvia, que no va por el lado del hostigamiento, que es, una cuesta plata, la otra no cuesta plata. Acá hay una cuestión económica, evidentemente. Pero una cuesta plata y la otra no cuesta plata. Primero, la que cuesta plata, el Parlamento lo debe solucionar porque generó el problema. La otra que no cuesta plata, entonces, si no cuesta plata, no tiene que estar en una rendición de cuentas. Sin embargo, la ponen en una rendición de cuentas, la discuten de forma apresurada. El día que nosotros tomamos las medidas, el 4 de octubre, entre el 4 de octubre y el día 6, que fue el que se aprobó, el día 5, que fue el que se aprobó, la norma tuvo 4 modificaciones. Es difícil poder entender que sea una técnica legislativa saludable que una norma en 24 horas se cambie en 4 redacciones y aún así se apruebe, siendo que no tenía la urgencia de aprobarse porque no tiene contenido. Pero ustedes están en contra de lo inapropiado, de la rapidez con la que se aprobó, de lo inapropiado del canal en el que se presenta, que sería la rendición de cuentas, o están en contra conceptualmente. En las tres cosas tenemos cuestiones para manifestar. En cuanto a la forma, evidentemente no es la forma por ser la instancia de rendición de cuentas y los tiempos tampoco lo son. En cuanto al fundamento que se adoptó en versión taquigráfica en la comisión del Senado, expresamente el miembro proponente, el senador Domenech, dijo, esta norma la ponemos porque es una solicitud de la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay. O sea, una norma que restringe derechos de ciudadanos, que debe restringirse según la Constitución solo por razones de interés en general, se propone restringir por razones de interés en particular, por lo que invoca al senador una solicitud de un colectivo en particular. Y por otro lado, respecto de la totalidad de esta norma, nosotros debemos decir que estábamos a favor de que se establezcan restricciones para lo que es la persona del fiscal de corte, un ciudadano que ejerce un cargo con un poder determinado dentro de una institución como la Fiscalía, es entendible que la normativa prevea una inhibición para que después de cesar en su cargo no pase al otro lado del mostrador como se conoce comúnmente. Pero, y esto, preverlo con una cuestión de subsidio también puede ser, le está inhibiéndola. Pero, respecto de todos los fiscales, parece extenderlo con determinada animosidad a todo el resto de los fiscales. Porque un fiscal solo tiene conocimiento, y yo lo he dicho muchas veces que he venido acá, yo solo conozco los casos que están en mi fiscalía. Obviamente, si el día de mañana yo egreso de mi fiscalía por una cuestión ética, no podría intervenir en los casos que están en trámite en mi fiscalía. Pero cercenar el ejercicio de la profesión, de la abogacía, para todos los 350 fiscales, porque se reconoce expresamente que se está en contra de lo que está haciendo el doctor Díaz Almeida, el fiscal de corte, parece demasiado, y es en ese sentido que nosotros exhortamos al Parlamento. Bueno, una norma que no tiene contenido patrimonial, que se puede discutir perfectamente en una comisión, en la Comisión de Constitución y Código del Senado o de la Cámara de Diputados. ¿Por qué hay tanto apuro en ponerlo en la rendición de cuentas y que salga? Cuando las normas, que sí deben aprobarse en rendición de cuentas, no van a salir, los recursos no van a estar para la Fiscalía, las inequidades no se van a contemplar, y eso va a quedar así, por lo menos hasta el año 2026. ¿Ustedes entienden que esto es parte, entonces, de un ataque a los fiscales? Un hostigamiento, así lo han llamado, ¿no? Es que claramente se desprende de la línea del tiempo en donde primero se los culpa a los fiscales, nosotros hacíamos mención siempre a lo que fue el efecto noviembre, aquello en el año 2018, que se decía por parte del Ministro del Interior, Eduardo Bonomi, y se decía, bueno, acá se da una situación en la que hay un aumento de las tasas de inseguridad porque hay una postura de los fiscales bastante benignas, hay una situación en que la policía tiene las manos atadas, tiene las manos atadas, todo eso se decía. Se ponían a los fiscales de relieve en esa situación. Después los números de prisionización, de formalizaciones, de las penas que se imponen, contrariaron bastante lo que se decía en esa caracterización. Ahí se fue a 2017, o sea, entiende que en todo caso el sostegamiento es un marco desde el sistema político más allá del partido que está en el gobierno. Es que yo lo único que voy a poner de relieve es lo que sucede en la realidad. Después, ¿quién es el actor que lo manifiesta? Me es indiferente en tanto se trata de actores que tienen poder. No, no, por supuesto, pero es interesante ver dónde inicia la película para ustedes. En aquel caso se trataba del Ministro del Interior. En el año 2020 se dio con determinadas manifestaciones en la Cámara de Senadores por parte del senador Manini Ríos acusando a fiscales de prevaricadores que se hacían determinados mandados hacia determinados sectores. En el año 2021 se presentó un proyecto de ley para establecer el delito de prevaricato. Si los fiscales imputaban en un caso, corrían el riesgo de ser denunciados por prevaricato y se archivaban, también corrían el riesgo de ser denunciados por prevaricato. No salió, no tuvo mayoría, ¿no? El proyecto se presentó y no se discutió, pero la presentación del proyecto, la discusión, este ruido que siempre hay de, bueno, ahora hay consenso político para discutirse tal cosa, para discutirse tal otra. Todo ese ruido que hay en torno de la Fiscalía hace mella, sobre todo hace mella, no tanto en los funcionarios, ya entendemos que a nadie le importan los funcionarios fiscales. Entendemos que desde ese lado no hemos logrado la empatía de parte de la opinión pública. Ahora bien, la Fiscalía es una institución y como institución estar sometida al descreimiento permanente de parte mismo del sistema político tiene sus consecuencias y las consecuencias fundamentales son que cuando hay una actividad de la Fiscalía y una resolución de la justicia, después puede pasar que se descrea por parte de la población en ese resultado porque obviamente si permanentemente se está diciendo como dijo el Senador Botana el otro día en el Parlamento que los fiscales vienen desde hace tiempo haciendo paro respecto a hacer las cosas mal, si se generaliza respecto de que todos los fiscales actúen así, es entendible que la gente después no pueda diferenciar si el que actuó es el peor fiscal del Uruguay que puede ser William Rosa o un fiscal que actuó de acuerdo a la norma y a lo que establecen las leyes y lo hizo bien y el resultado de la actuación de la Fiscalía es un resultado ¿Y no hace mella en el sistema judicial que los fiscales no atiendan a los abogados defensores? ¿Cómo han decidido? Y por supuesto que una decisión una medida gremial va a tomar mella pero va a tener mella en los intereses de nuestras contrapartes pero vamos a ponerle un marco a lo que es no atender a los abogados ¿Pueden decirlo también? Pero uno hace mella acá otro hace mella acá otro hace mella acá y al final No, no, no porque el de atender a los abogados los casos se están llevando adelante perfectamente los abogados tienen acceso a la carpeta perfectamente lo único que no sucede es que si un abogado quiere conversar con un fiscal por estos días perentorios que son 10 días 10, 15 días máximo en este plazo si los abogados quieren hablar con un fiscal para decirle podemos llevar el caso por esta estrategia yo quisiera plantearle proponerle una resolución de estos casos que no sean urgentes casos que no son urgentes mire lo limitado que son las medidas que toman los fiscales a los efectos de reclamar algo perentorio ¿Pero es lo que piensa el colegio de abogados que cree que perjudica el normal funcionamiento del sistema de justicia? Me parece bien ayer nosotros tuvimos una reunión con el colegio de abogados y ellos nos planteaban esa situación nosotros dábamos nuestras explicaciones llegamos a un entendimiento en cuanto a la conversación si esa es la visión del colegio de abogados obviamente es una visión ponderando lo que es el interés del colectivo de los afiliados pero también el colegio de abogados dijo en ese comunicado que apoyaba las reivindicaciones de la asociación de fiscal y de la fiscalía en cuanto a lo presupuestal en ese sentido en ese sentido algo que yo no llego a comprender sobre esta medida porque vos planteabas todo el tema presupuestal la rendición de cuentas el hostigamiento por parte del sistema político y todo eso es muy entendible pero por qué la medida que se toma es justamente en contra o en afectación al trabajo de los abogados porque lo único que podemos hacer nosotros es si nosotros queremos tomar una medida cómo puede hacer el colectivo de trabajadores del transporte para reclamar algo que están realizando es hacer un paro y ese paro afecta obviamente a quienes viajan hacia su trabajo que son afectados y si yo qué tengo que ver con que el dueño de la compañía no les pague debidamente el sueldo a los transportistas obviamente en las medidas gremiales que se toman hay afectaciones que no son a quienes directamente se está protestando pero es el marco que nosotros tenemos de visibilizar que en realidad estamos en esta situación de conflicto la tomamos la medida el 4 de octubre cuando ya era inminente que estábamos en el horno esa es la realidad que ya se iba a votar la rendición de cuentas que no se iban a contemplar en nuestros reclamos y que encima se iba a agregar una norma tratada en 5 días en el parlamento la urgencia es la que nos lleva a esta situación límite si no nosotros jamás afectaríamos ni el trabajo de nuestros colegas ni lo que sucede en los casos que se llevan adelante en la fiscalía cambio mínimamente el foco de la conversación así como hemos hablado muchísimas veces de los señalamientos que ha habido desde el sistema político a la actuación de algunos fiscales en particular y en algunos casos a la fiscalía en general me da la impresión de que la situación respecto a la imputación la formalización de la investigación del ahora ex senador Gustavo Penadez tuvo una discusión distinta donde se destacó el trabajo que había hecho en este caso la fiscal Alicia Giones no sé cómo lo percibieron desde el sindicato creo que sí es así y yo sobre este punto creo que creo que hay que destacar o hay que poner de relieve que muchas veces es muy difícil para la fiscalía llevar adelante determinadas investigaciones y lograr determinar en esas investigaciones si hay responsabilidades y que son etapas cuando se inicia una investigación cuando se hace una imputación cuando se presenta una acusación cuando se litiga en juicio cuando hay un resultado en juicio y se apela son etapas que a veces desde lo mediático queremos tener la primer respuesta el primer día en que se hace la denuncia y la fiscalía necesita y debe trabajar en cada una de las etapas lleve el tiempo que lleve de forma de decir bueno si acá tengo una denuncia todavía no tengo una responsabilización entonces a veces desde el ruido mediático y de lo que muchas veces hablábamos de los juicios paralelos que muchas veces se generan en casos de alto impacto la respuesta que se quiere es el primer día y a veces la fiscalía no llega el primer día a esa respuesta o no llega la respuesta que se llegó en el juicio paralelo la fiscalía siempre va a estar trabajando obviamente pueden existir errores pero a veces el ruido que se genera respecto de la fiscalía es por expectativas que se tienen respecto de los procesos y no responde al trabajo que muchas veces la inmensa mayoría de las veces son trabajos silenciosos porque así deben ser y porque así nos obliga la ley que sea un trabajo reservado silencioso y sin extrapolar información Julián Rosa presidente de la asociación de fiscales muchas gracias por venir gracias a ustedes muchas gracias 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 gracias